Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Sí, el motivo de nuestra moción de privilegio tiene que ver con la gravedad de la escalada represiva que estamos viviendo en el país, y particularmente con la resolución 956 de 2018 del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, una resolución que plantea un reglamento en el cual se amplía las facultades para la utilización de las armas de fuego por parte de las fuerzas represivas. Allí se está planteando claramente una inconstitucionalidad. Hoy así lo manifestó un juez ante la presentación de organismos de derechos humanos a los cuales acompañamos, entre los que se encontraba mi compañera Miriam Bregman, porque justamente viola leyes vigentes, tratados internacionales con rangos constitucionales, y lisa y llanamente están planteando legalizar el fusilamiento por parte de las fuerzas de seguridad a personas, por ejemplo, que se encuentren también desarmadas, plantea que no hace falta que den la voz de alto, que no tiene necesariamente que haber recibido una agresión directa. Es decir, están legalizando el gatillo fácil y hay verdaderamente estadísticas alarmantes en nuestro país sobre el gatillo fácil de las distintas fuerzas de seguridad, ya sean nacionales o provinciales. Y quiero decir con esto también que se agrega a lo que hemos estado viendo en estos últimos días. La Ministra Bullrich salió a festejar la impunidad en el caso del crimen de Estado de Santiago Maldonado en la previa a las movilizaciones contra el G20. Es decir también que esto es avalar, es promover el gatillo fácil y también el fusilamiento como el que sucedió con Rafael Nahuel y avalar la impunidad, por ejemplo, en la causa de su asesinato. Hoy, al día de hoy, no hay nadie, absolutamente nadie que esté preso por el asesinato, el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel. Hemos visto también la gravedad que tiene el asesinato de fuerzas represivas a militantes, como los dos compañeros de la CETEP que fueron asesinados. Y junto a sus compañeros, junto a sus familiares, amigos, exigimos justicia. Quiero decir también que hace pocos días, un poco más de una semana, quien les habla recibió palos y gases junto a otros legisladores cuando participábamos en un acampe pacífico de trabajadoras y trabajadores de la empresa Siam que reclaman por su fuente de trabajo. Fue la policía bonaerense en un operativo nocturno, de noche. Fueron cientos de policías de la bonaerense a desalojar a compañeras y compañeros trabajadores que siguen reclamando por su fuente de trabajo. El operativo que vimos para recibir con honores a los líderes mundiales que vinieron al G20, que son los responsables de la miseria, del hambre y las guerras en el mundo, fue escandaloso, 22.000 efectivos. Fueron detenidos compañeros del PTS, mi organización, entre los cuales se encontraba nuestro apoderado y secretario parlamentario, simplemente por haberse acercado a ver qué sucedía con unas camionetas que habían detenido antes de la movilización. Es decir que acá estamos viendo una escalada represiva, presidente, y esta licencia para matar a la fuerza de seguridad que no nos parece casual. El intento de copiar a Bolsonaro por parte de la ministra Bullrich tiene que ver con aplicar y llevar adelante el saqueo que le ordena al Fondo Monetario Internacional, no por casualidad, también intentaron y plantearon avanzar en una ley que cercene el derecho de manifestación. Por eso quiero alertar, presidente, que no van a salirse con la suya aquellos que pretenden avanzar en esta escalada represiva contra el pueblo trabajador aplicando el saqueo del Fondo Monetario Internacional, como lo está haciendo el Gobierno Nacional, los gobernadores del PJ, que son parte de ese ajuste. Porque como lo vemos en Francia, los trabajadores, los llamados chalecos amarillos que salieron y derrotaron el intento de Macron de avanzar con el aumento de los combustibles, es la única perspectiva, el único camino para la clase trabajadora y para el pueblo de que esta crisis no la paguen las grandes mayorías, sino que la paguen los capitalistas, los banqueros, los especuladores, es con la movilización y la lucha del conjunto de los trabajadores y el pueblo a la cual apostamos. En ese sentido, presidente, que quería plantear esta moción de privilegio, ya que hace a libertades democráticas fundamentales que están siendo atacadas en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.